Ahora que estoy grabando un video para mí mismo, che, acá yo todavía ya me cansé ya de esperar el bono ese de 5 mil pesos que iba a mandar Macri supuestamente, ya me cansé ya, acá estoy trabajando, esperando las cosas que mejore, a ver si viene Cristina y mejora las cosas porque este supuestamente iba a sacar el IVA, no sé qué cosa, me fui en el supermercado ayer, mi quincena de trabajo, mi quincena de trabajo, me fui y gasté todo, traje medio carrito de mercadería para mí, medio carrito traje, con toda mi quincena de trabajo, la verdad que una amargura tremenda me da este presidente que miente todo a la gente, miente y miente nomás, no sabe ni creerse el mismo, la verdad que es un desastre, es un desastre, la verdad que no tengo en contra nada de decirle, la verdad que es una plaga es, una plaga es, es una plaga totalmente, dice guabú que va a sacar el IVA, acá vos te vas en el supermercado, en la zona acá de Puerto Rico, vos te vas y el IVA, sabe qué, no acepta nada, está todo caro, todo caro está, está peor que antes. ¡Gracias!